Cuba Información Ha estado en varios lugares de Europa impartiendo conferencias en Berlín, Bilbao, Barcelona, Avilés, en Ginebra... Hoy vamos a conversar con Mariela Pinza. Pertenece a la Fundación Un Mundo Mejor Es Posible de Argentina. Esta fundación coordina junto al gobierno cubano los programas de cooperación sur-sur de la isla de Cuba en su país, Argentina. Bueno, le damos la bienvenida a Mariela. Gracias. Mariela, ¿cuáles serían, cuáles son en síntesis estos programas de cooperación? Bueno, desde el año 2003 el gobierno cubano viene implementando junto a la Fundación Un Mundo Mejor Es Posible dos programas. En el primer momento fue el programa de alfabetización de adultos Yo Si Puedo, que hasta el momento tiene más de, digamos, desde el 2003 hasta la actualidad que se viene implementando, tiene más de 30.000 personas que aprendieron a leer y escribir, alfabetizadas, a lo largo y ancho de Argentina. Y desde el año 2005 el programa Operación Milagro es un programa que lo que busca es erradicar la ceguera prevenible por cataratas sobre todo de las poblaciones más vulnerables. Siempre ambos programas trabajan con los sectores que no tienen acceso ni a la educación formal, como así también a la atención oftalmológica en particular y a la atención y a los accesos a los servicios de salud en general. Digamos, se viene trabajando en diferentes provincias y ambos programas tienen un arraigo comunitario muy importante porque se pueden establecer y se puede trabajar en estos lugares de comunidades sin acceso, digamos, a través de la conformación de redes con organizaciones sociales, organizaciones políticas, estudiantiles de la universidad. O sea que siempre los programas y esta cooperación sur-sur que vos planteabas, lo que busca es poder fortalecer el campo popular y poder también garantizar o al menos contribuir a que se garanticen los derechos básicos como es la educación y la salud. Derechos básicos que chocan en cuanto a garantías con una política neoliberal por parte del actual gobierno de Argentina, del presidente Mauricio Macri, que está golpeando de manera clara tanto a los presupuestos como a los programas en general en el campo sobre todo de la salud, que es uno de los campos en los que trabaja la cooperación cubana en Argentina y donde está la fundación. ¿Qué planteamiento tenéis, qué análisis hacéis de esta situación? Bueno, en general, como bien decías, el campo de la salud es uno de los espacios más golpeados, de hecho, dentro de las políticas neoliberales, dentro de lo que marca también el FMI, que, digamos, es la apertura que se ha hecho, es una apertura relativa, sino que lo que se busca es poder reorganizar el Estado, achicar ese Estado y también trabajar disminuyendo los derechos de la población que habían sido adquiridos. El campo de la salud, en este momento, nosotros no tenemos Ministerio de Salud, fue subordinado al Ministerio de Desarrollo Social, pero es parte de una política de ajuste y de reorganización del Estado. En ese sentido, la población está encontrando muchos obstáculos para poder atenderse en los hospitales públicos. Nosotros creemos que es el hospital público y es el Estado el que debe garantizar el acceso a la salud. Pero bueno, en esta nueva reestructuración, que en realidad implica gobernar a espaldas del pueblo, digamos, implica no garantizar derechos en este nuevo ajuste, que, bueno, la realidad está siendo bastante inequitativa, injusta, y muchos sectores están quedando sin poder acceder a los servicios básicos, digamos. El ajuste golpea a todos los sectores, pero bueno, el de salud y sobre todo lo que tiene que ver con algunos sectores, como son los adultos mayores y demás, está siendo una realidad bastante complicada para ellos, ¿no?, en acceso. El Centro Ophthalmológico Ernesto Che Guevara es, vamos a decir, el buque insignia del trabajo de la cooperación cubana en Argentina y el trabajo de la Fundación Un Mundo Mejor es Posible. Me gustaría que nos explicaras qué hace este centro, o qué hacéis en este centro, y a qué población se atiende. Bueno, desde el año 2014, digamos, el programa pasó por varias etapas. Comenzó operándose la población en Cuba, luego en Bolivia, en el contexto de profundización del ALBA, digamos, y luego en la provincia de Córdoba. Desde el año 2014, específicamente, contamos con un espacio propio que está en el barrio San Martín, en la ciudad de Córdoba, y que apunta a estos sectores que decíamos antes, sobre todo que no acceden a la atención de salud en general, y en particular la salud oftalmológica, digamos, trabajamos en red, trabajamos no solo con las personas que se acercan al centro oftalmológico, sino también saliendo del equipo médico. Y no médico, es un equipo interdisciplinario, y poniendo en tensión también qué significa construir un espacio de salud, ¿no?, con médicos, pero también con profesionales de la salud en general. Bueno, la idea de este trabajo, que trasciende los muros del centro oftalmológico, y que no trabaja solo con las personas que vienen, con los pacientes que vienen por demanda espontánea, como llamamos nosotros, que se acercan al centro oftalmológico, sino también romper esos muros, la inercia que muchas veces se genera dentro de las instituciones, y poder, junto con la coordinación con otras organizaciones sociales, como decía, con movimientos estudiantiles, digamos, con otros sectores de la sociedad, poder llegar a los lugares donde las personas encuentran muchos obstáculos para la atención. Muchas veces las barreras son varias. Ya la OMS lo plantea y también promueve que se trabaje en ese sentido para que esas barreras se disminuyan. La barrera puede ser económica porque también, digamos, nuestra disputa tiene que ver con algo simbólico y de sentido, y que la salud es un derecho y que no debe ser una mercancía que se compre o se venda en el mercado como un bien, digamos. Nosotros y nosotras, desde el programa y parte también de la disputa que da el programa, es que las personas, toda persona tiene el derecho a acceder a la atención. Específicamente nuestro marco de acción es la atención oftalmológica, pero en general creemos que debe ser un derecho. Y en ese sentido es que se va a los lugares donde las personas se encuentran, como te decía, la barrera económica, la barrera por distancias, porque sucede que nuestro país es muy extenso y la mayor capacidad de atención se encuentra en las ciudades. Tenemos distancias enormes que tiene que muchas veces transitar las personas para conseguir un turno y para poder atenderse. Y después tiene que ver con la información también. Nosotros, todo lo que tiene que ver el tema visual, hay mucha desinformación, todo lo que tiene que ver con la educación visual y muchas veces las personas adultas, sobre todo adultos mayores y jóvenes también, tenemos casos de mujeres, hombres de 40 años, completamente ciegos y ciegas en sus casas, sin tener la posibilidad de saber que eso tiene solución. Que con una cirugía esa persona recupera la visión y con ello su vida, ¿no? Su capacidad de vida y de resolverse, bueno, sin una discapacidad como es la salud visual, la ceguera. Y en ese sentido, el centro oftalmológico, como te decía, desde el principio, Operación Milagro, tiene esa lógica y esa práctica médica que es poder llegar a los lugares donde las personas no acceden, pero también desde el año 2014 estamos trabajando en lo que es formación y capacitación para promotoras y promotores en salud visual comunitaria para poder también concientizar de la importancia que es tener sensibilidad en el tema de la salud visual porque creemos que tiene que ser una información que se maneje, que se democratice el saber, sobre todo en las personas que tienen mucho arraigo, mucho llegue en sus comunidades. Es una manera también de que estos cursos de formación y capacitación empoderen y den herramientas de empoderamiento a grupos que están trabajando en las comunidades. La salud como una herramienta para empoderar al pueblo es parte también de lo que nosotros y nosotras intentamos trabajar. Sí me gustaría saber, Mariela, algunas cifras sobre personas operadas, un poco el balance al menos cuantitativo de estos años. Bien, desde que comenzó el programa, como te decía, que los primeros pacientes se operaron en Cuba, se llevan más de 49.500 cirugías. Nosotros atendemos específicamente temas que tienen que ver con la catarata, que como se sabe es una patología que afecta sobre todo a los adultos mayores, y Terigion. Esas son las dos patologías que por ahora damos respuesta. También se da una atención general con lo que es la refracción, que es la receta de anteojos, y también, digamos, se atiende a todo aquel que necesita una consulta, solo que específicamente damos respuesta a esos dos servicios. De todas maneras, entre las proyecciones, está poder brindar más respuesta, pero bueno, para eso también estamos, digamos, buscando cooperación para poder multiplicar la atención y poder brindar servicios, sobre todo como la ucoma o la retinopatía diabética, que tiene que ver con patologías que generan ceguera, pero que si son tratadas a tiempo, esa ceguera se puede prevenir. Digamos, hay que pensar que, sobre todo ahora y en este momento y en esta coyuntura, es muy importante trabajar la prevención, y eso va a depender del trabajo que se haga de base, porque, bueno, si muchas veces, por ejemplo, estos casos que te decía, de glaucoma o de retinopatía diabética, o incluso la catarata, con una detección a tiempo, se puede prevenir una ceguera, y con eso se le puede, bueno, mejorar la calidad de vida a la población, claramente. Vamos a hablar un poco a nivel global de tu país, de Argentina, cómo está la situación, porque los medios de comunicación, al menos los de Europa, todos los días prácticamente nos hablan de la situación económica complicada, crítica, incluso en Venezuela, en Cuba, en otros lugares, cuyos gobiernos no son tan cómodos para la Unión Europea o para Estados Unidos, pero, sin embargo, sobre Argentina, sobre la crisis y la situación explosiva a nivel social que existe, no nos dicen nada. ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, en Argentina, desde que está... Yo creo que hay que ubicarlo, ¿no? Y hay que ubicar geopolíticamente. Desde el año 2009, con el golpe en Honduras, hay una intención geopolítica de reorganización de los Estados. Gobiernos progresistas, gobiernos revolucionarios, están siendo golpeados y fueron golpeados. En nuestro país, específicamente, con la llegada del gobierno de Mauricio Macri, hay una reorganización que, como te decía antes, de la administración del Estado, pero también de los recursos, digamos. Lo que hay es una reorganización del capital. Y con lo cual, lo que se está beneficiando es el campo privado y eso implica un retroceso en los derechos del pueblo. Digamos, es casi... Digamos, es la consecuencia directa. Estamos en una crisis económica, hay aumento de tarifas de luz, de gas, digamos, eso tiene un impacto negativo sobre la vida cotidiana de las personas y, sobre todo, estamos ante un aumento del desempleo. Digamos, hay fábricas enteras que están cerrando y eso implica lo mismo, un deterioro en la calidad de vida de la población y, sobre todo, en las perspectivas que tengan las familias y la vida social en general. Se empiezan a romper, digamos, esos lazos. Y, bueno, lo que hay que entender es que es un momento de ajuste de políticas neoliberales, de un discurso también del odio. Digamos, eso también es preocupante porque lo que se busca es romper lo que haya de organización, desestabilizar la organización y, bueno, y poner también en tela de juicio lo que es el campo de los derechos humanos. Digamos, estamos en un momento de retroceso que nos tiene que llevar también a reflexionar y también desde el campo popular a poder encontrar mecanismo de unidad para poder hacer frente a esta organización que es en nuestro país, pero que también comenzó, podría decirse, en el año 2009, se profundizó electoralmente porque la estrategia fue electoral en Argentina, sigue en Brasil. Bueno, veremos cómo, qué es lo que se viene. Lo que sí está claro es que desde nuestro campo tenemos que organizarnos para poder dar otras respuestas. Y, bueno. Hace unos meses, en el pasado año, bueno, pues llegó como una especie de aire fresco de Argentina un amplio y organizado movimiento popular de mujeres, en este caso, que reclamaban el derecho al aborto libre y gratuito en la sanidad pública. Alrededor de este derecho, bueno, pues se armó un amplísimo movimiento social que llegó también a la agenda informativa internacional. Entiendo que ese movimiento, a pesar de que no consiguió el objetivo concreto, que era que eso se plasmara en una ley, es decir, el Parlamento le dio la espalda, de alguna manera, pero sigue organizado y presente, ¿no? Sí. El movimiento de mujeres, en particular, y después el movimiento LGTBI, en Argentina tiene una trayectoria bastante importante, pero es cierto que este último año, alrededor de la búsqueda de que se legalice, bueno, la posibilidad de poder abortar en los espacios públicos, en las instituciones públicas, de que sea ley, de que sea un derecho, alrededor de esa disputa por ese derecho y la lucha por ese derecho, el movimiento de mujeres explotó, se reorganizó, encontró, se sumaron muchas jóvenes, tomamos las calles, digamos, se puso en agenda un tema que venía siendo trabajado por muchas organizaciones, pero que se visibilizó. Fue un proceso como de visibilización muy profunda y de concientización también, que llevó a que durante el tiempo que estuvo la ley, en diputados y también en senadores, en toda esa discusión parlamentaria, digamos, fue como un hecho mínimo alrededor de lo que sucedió en las calles y con las mujeres y con los sectores LGTBI. Creo que es un espacio colectivo y un espacio que puede, y creo que es una muestra de cómo deberíamos organizarnos, creo que es el espacio más dinámico que hay hoy en nuestro país a nivel organizativo y del que hay que aprender, digamos. Creo que es un espacio plural y que va más allá de esta ley. Esta ley es una de las demandas, pero tiene que ver con el derecho a la vida de las mujeres y también del momento LGTBI. Tiene que ver con eso, con una propuesta anticapitalista, antipatrialcal, y que, a mi entender, dinamizó mucho el espacio político y el espacio del movimiento social. Creo que es clave y que hay que mirar para ese sector. En este escenario de convulsión social por las políticas neoliberales, por la crisis económica, por la hiperinflación, etcétera, etcétera, ¿cuáles serían, además de este movimiento organizado de mujeres, cuáles serían los sectores que de alguna manera están plantando cara de manera organizada al sistema y al gobierno? Bueno, hay que contextualizar que la llegada de este gobierno fue, digamos, las medidas que tomó este gobierno de retroceso para los derechos del pueblo fueron rapidísimas. O sea, fueron medidas que se implementaron como un torbellino, podríamos decirle, es la imagen, y que entonces nos lleva a un tiempo de organización y el desafío es no estar en respuesta a las medidas, sino organizados previamente. Hay organización, nosotros tenemos una historia muy rica de organización del movimiento trabajador, de los sindicatos, sobre todo sindicatos docentes, bueno, hay muchos ejemplos y tenemos también muchas referencias donde construir, digamos, nuestras organizaciones. Yo creo que el movimiento de trabajadores está, digamos, siendo un canal donde la gente pueda encontrar respuesta, los movimientos sociales, digamos, en unidad, tratando de visibilizar y de poner en cuestión incluso diferentes marchas que han presionado para que ciertas leyes no se emitan o incluso que retrocedan en las políticas de ajuste como es pensiones para, por ejemplo, las personas discapacitadas y demás, que eso ha llevado a que, bueno, la calle sigue siendo un lugar donde nos congrega, ¿no? y donde encontramos ahí el espacio para poder hacer frente un poco a este ajuste que, como te decía, fue todo muy rápido, muy rápido y eso lleva un tiempo también para que nos podamos organizar. Hace poquito tiempo el presidente ultraderechista de Brasil Jair Bolsonaro trataba de romper el convenio o de cambiarlos el convenio médico con Cuba y con la Organización Panamericana de la Salud. Recordemos que había más de 8.000 profesionales médicos cooperantes en zonas apartadas de Brasil que atendían a 28 millones de personas en la Amazonía y en zonas de favelas de algunas grandes ciudades de Brasil. Bueno, todo esto se ha ido al garete porque Cuba tomó la decisión ante el chantaje del gobierno brasileño tomó la decisión de retornar a sus profesionales. Siendo tú parte también de esta cooperación médica de Cuba o un elemento fundamental de apoyo en tu país ¿qué sentiste o qué sientes con este tipo de noticias que van más allá del hecho concreto sino que nos hablan de una América Latina que va en una dirección preocupante ¿qué sientes y cómo analizas la situación? Bueno, en definitiva los compañeros cooperantes cubanos están en los lugares donde como nos pasa a nosotros no encontrará esa población respuesta. Creo que tiene que ver con la misma política de ajuste y la misma política conservadora que está sufriendo en general nuestros países que tiene que ver con un retroceso en lo que son los derechos y bueno creo también que Cuba ha dado una respuesta clarísima que hay un límite que no todo es negociable que no todo se negocia y que un país como Brasil en este caso no puede tener injerencia en la política internacional internacionalista y ejemplar que tiene Cuba creo que fue también un mensaje claro y que nos sigue demostrando que bueno que Cuba es quien marca digamos el camino creo que ha sido una respuesta contundente y clara claro el impacto y quienes se encuentran perjudicados de hecho ahora hay comunidades de los pueblos originarios que están digamos transmitiendo su necesidad de atención digamos y que esto ha perjudicado al pueblo pero en definitiva tiene que ver con una política compleja que se viene en nuestros países en términos de decisiones de gobierno nacionales que se viene en los pueblos